Tan solo pensar que a partir de esta bodega se distribuye a todo el ecuador, te hace dar cuenta la magnitud de consumo que tiene la gente. Champions, sean todos bienvenidos a Corporación Favorita. Esto sí que es muy emocionante muchachos. ¿Cuántas veces en tu vida tienes la oportunidad de filmar la corporación más grande del país? Como para que tengan una idea, Corporación Favorita emplea aproximadamente como 8 mil trabajadores y no es más. Es la encargada de llevar todos los productos que nosotros conocemos dentro del supermercado a nuestro hogar. Y el día de hoy vamos a grabar su centro de distribución. Yo siempre he tenido la curiosidad de saber cómo es, cómo se maneja, porque realmente está en todo el país. Y por si acaso, esto no es ninguna mención pagada, solamente fue una invitación. Y la verdad, yo dije, bueno, hágale. Y si me conocen, que me conozcan con Poncho, tal cual soy. Buenos días. Buenos días. El día de hoy muchachos, nosotros vamos a ser los encargados de mostrarles cómo funciona todo esto. Y es algo que siempre me he preguntado. ¿Cómo funciona? ¿Cómo llegan los alimentos? ¿Cómo se distribuyen? ¿Cómo le hacen para ser tan grande? Obviamente, este recorrido yo no lo puedo hacer solo. Es por eso que me viene a acompañar el Buen Sisto. Aplausos, por favor. El Buen Sisto es el gerente del centro de distribución de corporación favorita. Hijo de madre. Eso sí es una responsabilidad... Linda. Dura. Linda. Pero me gustaría saber, ¿cómo empieza todo? ¿Cómo nace todo esto? Bueno, nuestro centro de distribución es un centro de distribución único en el Ecuador. Es lo que les llamamos centro de distribución nacional, un CDN. Y empieza la operativa normalmente acá como a las 4 de la mañana, cuando nuestros proveedores, en base a una cita, vienen y ya se colan a parte externa, para que ya puedan empezar a dejar la mercadería en diferentes andeles, que lo vamos a ver luego. A mí me interesa muchísimo saber, ¿cómo empieza el día a día de cualquier trabajador? Eso es lo más importante para mí. Corporación Favorita es una empresa que piensa muchísimo en el talento humano. Para nosotros, privilegiamos todos nuestros colaboradores. Aquí en el centro de distribución trabajamos dentro, 900 personas solamente de nómina. Ellos empiezan aquí, llegan en los recorridos, la empresa les facilita el recorrido, vienen acá y empiezan a llegar los buses tipo 6 y cuarto, 6 y media de la mañana. Lo primero que hacen es, pasan por el filtro sanitario, se lavan las manos, todos los trabajadores que empezamos a trabajar desde tarde para la mañana, pasan y sirven un desayuno, y les damos un desayuno sostenido. Ahora lo vamos a ver. Con lo mejor. Vamos a ver. Wow, esto sí está súper loco. Es como que cada persona tiene su división para comer. Es algo que lastimosamente ha cambiado por el COVID, pero me sorprende que sea así, porque normalmente, por ejemplo, en cualquier centro comercial, todavía se siguen aglomerando de esa manera. Incluso cada uno tiene su alcohol. Por un lado, me alegra este cuidado, pero por otro, sí es un poquito... Chuta, lo saco a las que dejó la pandemia, es complicado, porque es como que no puedes conversar con la otra persona. Tendrías que gritarle. ¿Y cómo va la familia? ¿Me escucha? No. No me escucho. Haz lo que es correcto, no lo que es fácil. Ojo. Wow. Esto parece como entrada de al estadio. Así con la seguridad. ¿Qué es acá? Nosotros tenemos un filtro, que es un filtro de seguridad. Tenemos los locos donde el personal entra, se cambia, deja su ropa de la calle, y se pone el uniforme para que ya pueda entrar a trabajar. ¿No puedo usar el poncho? Sí, sí, puede. Ah, ya, 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 ya. En completo. Vean, qué interesante. Y justo aquí a la salida y a la entrada también, hay un minibanco. Me imagino que esto debe ser como para que la gente pueda cobrar su suelo. ¿Verdad? Sí, efectivamente. Bueno, una vez que la gente llegó, desayunó, pasó a los locos, se pone el overall, y ya con el overall pasa a sus respectivas bodegas. Acá en el CD tenemos ocho bodegas. ¿Ocho bodegas? O sea, pero no debe ser las mini bodeguitas, ¿no? Nosotros tenemos de acá 150 mil metros cuadrados cubiertos. ¡Wow! 150 mil metros cuadrados cubiertos. ¡Cubiertos! Yo solamente conocía la parte como de la tiendita que inició en el centro, y luego se, y luego se, y luego pudo lograr ser todo esto. ¿Qué tan cierto hay en esa historia? Esa historia es verdad. Nosotros hace poco cumplimos 65 años de que se empezó con un emprendimiento. Empezaron con una tienda en el centro histórico de la Plaza San Francisco. ¡Qué loco! O sea, que sí ha sido cierto todo eso. ¡Qué lindo! ¿Quién creyera que todo esto nació desde una tiendita hace 65 años? ¡Wow! ¡Vean lo grande que es! Es tal cual un aeropuerto. O sea, incluso ahorita sí podríamos decir ¡Bienvenidos a Corpación Favorita! No sé si se llega a apreciar, pero la magnitud de ese galpón, o no sé si se puede llamar galpón, es inmenso. Y son 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, ni siquiera me quiero imaginar qué es lo que hay dentro de todo eso. ¡Wow! Mi buencito, ¡qué loco! Esto sí que es impresionante. Pero, ¿me intrigas saber mucho cómo funciona todo esto? Nosotros trabajamos aquí desde el día lunes hasta el día sábado. Trabajamos 6 días de la semana y trabajamos de un solo turno. En ese turno se recibe y se despacha mercadería. ¿No es, no es... O sea, ¿no hay turnos nocturnos? No, no, no. Solo trabajamos de un solo turno. Nuestro personal empieza a trabajar desde las 7 de la mañana y termina ahí en promedio 5 de la tarde. Obviamente, tenemos paras para su desayuno, para su break y para su almuerzo. ¿300 mil bultos? ¡300 mil bultos! ¡300 mil bultos en todo el centro de distribución! Y para que puedas manejar eso, despachas furgones como los que nosotros tenemos trailers. Despachas 160 trailers en el día. ¿Y en cada galpón qué hay? Ok, nosotros tenemos galpones de perecibles. Empezamos con frutas y verduras, panadería. Tenemos lácteos, embutidos, carnes, pollos, mercancías generales que llamamos todo lo que es línea blanca, electrodomésticos, hogar, perfumería y todo lo que son alimentos secos. No sé si alcanzaremos a revisar todo, pero lo que podamos, háganlo. Ok, vamos. Todos los proveedores de frutas y verduras llegan a la madrugada, descargan la mercadería de un departamento de auditoría y gestión, seleccionan la muestra y pasan a hacer un control de calidad. ¡Wow! En el control de calidad lo que hacen es chequear los parámetros que ya fueron previamente definidos entre proveedor y comercial y cuando cumplen todos los parámetros se procede a la recepción. No me canso de decir que esto está enorme y ni siquiera podemos alcanzar a ver toda la magnitud de la zumba. ¡Vean ese pimiento! ¡Hijo de madre! A ver, como para que ustedes entren en contexto, el productor o el proveedor llega, se toma una muestra para ver si se acepta o no el producto. Esto lo que ven acá muchachos es control de calidad. Pero me imagino que aquí no deben comer los productos. ¡Claro que sí, probablemente! ¡Ah, también pueden probar! ¡Uy, qué bonito departamento! ¿Qué es lo que se enfoca ahorita prácticamente en control de calidad? Estamos haciendo control de calidad de frutas y verduras. Verificamos todo lo que es calidad y condición por los estándares que tenemos como empresa. Probamos la fruta, verificamos grados Brix, etc. Una pregunta, perdón la ignorancia, ¿qué son los grados Brix? Los grados Brix son los sólidos solubres de una fruta, es decir, el azúcar, el azúcar que está contenido en una fruta. Vamos a hacer el respectivo control de calidad, vamos a ver si el Brixómetro es mucho mejor que el champ. La uva le veo verde, no está suave, tampoco se ve vieja, olor agradable. ¿Es muy agradable? Sabor dulcecito, 18. Vamos a comprobar. ¿Y en cuánto en promedio debe ser aceptable? De 13 para arriba. Aprobado. El que se lleve este paquete fue control de calidad mío. Mejor que el Brixómetro. No, mentira, no me crean. Algo que me parece súper interesante es que todos estos productos tienen controles de calidad. Incluso, o sea, muchas veces nosotros pensamos que a veces en el mercado es más caro, a veces en el mercado es más barato. Pero lo que más importa ahorita es la calidad. Muchas veces nosotros no conocemos todos los químicos que le ponen, pero aquí se le trata de quitar todo eso justamente con estos procesos para que tú te sientas bien, para que no tengas ese malestar, para que el químico no te afecte. Cuando ya pasa el control de calidad, pasan a esas cámaras de maduración. En esas cámaras de maduración se le pone un gas natural que es el etileno y en cinco días ya está amarillo. No sé si el mismo gas funciona en mi casa, pero en mi casa tres días ya está amarillo. Hasta negro. Miren esto, son cámaras de maduración del producto. Es decir, los mananos que están un poquito verdes se vienen acá, no sé qué temperatura tendrá. No sé si se puede ver algo. Solamente imaginen tener en la casa así. Yo quiero plátano de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado o domingo. Eligen. Este producto ya está en el supermercado, pero simplemente es un testigo de cómo va madurando a través del tiempo. Miren esta diferencia. O sea, sí se puede ver ligeros cambios entre varios días de martes a sábado. Este ya tiene una tonalidad un poquito más negrita como sabe tener usualmente los plátanos. Y este todavía se ve pepa, se ve maduro. A mí me gusta así. Este es un producto empacado por nosotros. Estas son las de empacadoras. Si ustedes ven en la parte de arriba, tienen unas cosas que se llaman multicabezales. Tienen una computadora. La computadora suma el peso de los multicabezales, abre las compuertas y se empacan el peso exacto. Qué interesante todo esto. Para todas las personas que incluso piensan que en el supermercado o en el aquí se da producto diferente, pues no. Es exactamente la misma máquina, es el mismo producto, solamente que cambia el empaque de aquí con supermercado. Pero de ahí sigue siendo el mismo. Todavía existe ese trabajador, la parte humana que necesita a cada empresa. Pero todo esto funciona de una manera súper interesante. Cuando ya empiezan a colocar los tomates, esta máquina simplemente les emplastifica así súper rápido. Pasa por todo este proceso y al instante le pesa. Y de acuerdo al peso se va etiquetando para poner un precio. Y aquí la persona encargada simplemente lo despacha. ¡Sí, hacen todo, hacen todo, hacen todo! El área que estamos dispusando en este momento es donde manejamos lácteos, embutidos, pescados, mariscos, helados y congelados. Huele a lácteos. Todos los proveedores nos entregan lo que nos entregan el día de hoy. Hoy día mismo se van a los supermercados. Nosotros tenemos una especie de cross-lock. Lo que nos entregan hoy se va hoy hacia los puntos de venta. Con respecto a los lácteos, ¿hay algún proceso o eso ya se encarga el proveedor? Todos los lácteos son productos terminados. Todos los lácteos embutidos son productos terminados. ¡Hijo, aquí se hace frío! Tenemos que mantener una temperatura que es la temperatura de refrigeración para mantener la cadena de frío. Porque si tú a un producto le rompes la cadena de frío, finalmente se va a notar cuando tú ya le llevas a tu mesa. Porque tiene el tiempo de vida útil. Vamos a entrar a otro cuarto frío, pero este no es cualquier cuarto frío, porque también hay congeladores. Se ponen a encontrar congeladores que llegan a temperaturas de 0 grados. O sea, menos 20 grados. Tengo el pantalón frío. Ya la voz se me empieza a quebrar, pero no sé qué hay aquí. Uy, pero ustedes tranquilamente si pasan mucho tiempo acá se podrían congelar. O sea, y no es chiste. A mí me dejaron entrar obviamente porque solamente es para grabar. Ya mis manos están entumidas. Un tema que le interesa a la mayoría creo que es las carnes. Nosotros como corporación favorita tenemos un camal que es nuestro propio. Y lo tenemos en el área de la costa, en el área de Quevedo. ¿Sabes? Quevedo. Sí, Quevedo. ¿Y por qué Quevedo? Mucha gente se va a preguntar por qué Quevedo. Porque el ganado que está en la costa no necesita tanto oxígeno. Y entonces la carne es más blanca, más rosadita. No es tan oscura como la carne de la sierra. Y aparte de todo, como en la sierra tiene que subir a la montaña para buscar alimento. El ganado de la sierra es robusto. Entonces es musculoso. Y eso hace que la carne sea un poco dura. En la costa está en el llano, pastorea sin tener que hacer esfuerzo físico. No necesita mucho oxígeno. La carne es blanda y de un color rosado. Es la misma carne que tenemos tanto para el Super Maxi como para aquí, para el Mega Maxi. Porque son de las mismas rezas, del mismo camal. La misma clasificación del ganado. Yo, para serles sincero, tenía esa idea. Yo decía, todo lo que no quiere Super Maxi, le manda la quita. Pero no, ahorita creo que íbamos a conocer dónde nace todo. Así es, ahora vamos a entrar a conocer. Vamos a saber, por favor. Jamás he visto un centro de distribución de carnes, de cármicos. Pero es bastante interesante cómo funciona esto. Lastimosamente no podemos entrar porque obviamente las cuestiones de sanidad son muy importantes. No se notan muy bien por el video. Pero es como que llega la carne y empiezan a cortar. Y todas esas personas que ustedes ven ahí empiezan a clasificar los cortes. En el Super Maxi y en el aquí he visto dos diferentes tipos de empaques. O sea, uno que es como que empacado al vacío y otro es como una tarrillita. Entonces, no sé qué función tienen las dos. Chévere, esa es una buena pregunta. Nosotros tenemos, en este momento tenemos tres tipos de empaques. El uno es el vacío, en donde lo que hace la máquina es que saca todo el ambiente de la funda y le comprime en base a una transferencia térmica. Le comprime la funda y le pega el músculo. Y evita que se genere microorganismos. Y el otro es que nosotros, en la sabrina esta, en el charroco, a eso lo llamamos, se le pone el músculo, se le pone el corte y entra una máquina, que es una tecnología italiana, donde le saca toda la atmósfera y le vuelve a poner, pero ya una atmósfera modificada. Una vez viendo todo esto, ahorita lo que también me intriga es la parte de distribución. Nosotros, el punto más lejano de cada centro de distribución es, de momento, loja. Son 16 horas de viaje, entonces tú calculas en el tiempo y se generan órdenes de despacho por olas. Los supermercados más lejanos salen en la primera ola. Y entonces está calculado para que lleguen al siguiente día a las 6 de la mañana. Es la ventaja de vivir en un país que todo está cerca. Exactamente. Con respecto, por ejemplo, a televisores, a todo lo que tiene la línea de Megamaxi, ahora nos vamos a entrar a ver. Estos tienen un manejo especial, a eso no solo le llamamos mercancías generales. Y este galcón que estamos entrando es el de todo lo que es hogar, electrodomésticos, ropa, zapatos, audio y video. Vean esto, son electrodomésticos y electrodomésticos. Nosotros hemos visto constantemente montacargas, traspalets y también esos carritos que la verdad no sé cómo se llaman. Pero algo que me decían acá es que todos, todos, todos son eléctricos. Pero por una razón, evitar contaminación. Y como se trabaja constantemente con alimentos, pues no vale que residuos de combustible, pues, queden dentro de ellos. Tengo una pregunta. Generalmente he visto que constantemente trabajan con plástico, cartón, botellas. O sea, ¿qué hacen después con todo lo que nos sirve? Nosotros como corporación favorita empezamos hace un par de años con una idea innovadora. Es básicamente cómo manejar todo lo que son desechos de plástico o de cartón. Entonces se creó Gira. Gira, mira que es una empresa en la cual recicla el plástico, se compacta el cartón y se le manda para las diferentes cartoneras. Reciclan celulares, ve. Y yo necesitando uno. Así, ve. Este me gustó. Está reciclado. Aquí no veo comer. Aquí solamente veo muchos camiones y cajas. ¿Qué es de aquí? En este momento estamos en el proceso de recepción. Todos nuestros proveedores vienen y vienen con cita. Tú no puedes venir acá y aparecer si quiero entregarme a cada vez. Porque es una cita programada en base a historias. O sea que si no llegó, no llegó. Si es que no llegó, no llegó. Le programamos para otro día. Pero si se atrasa, podría atrasar todo el flujo del día. Entonces, le programamos para el siguiente día. Hay que ser puntuales, muchachos. En cualquier cosa. Para toda la gente que le gusta el emprendimiento, esto debe ser de mucho aprendizaje. Conocer distribución, proceso, calidad. Realmente es un sueño. Es un sueño vivir o conocer cómo funciona todo esto. De momento hagamos un break y vamos a ver cómo desayudan otro personal. ¿Te parece? Ah, también tienen otro break. Sí, claro. De hecho, sí. Después del desayuno. Después del desayuno tenemos un break también. A ver. Yo feliz. Conmigo feliz. Incluso hay todavía divisiones. No sé si la comunicación aquí haya cambiado. Pero qué complicado debe ser. Yo creo que muy pocas empresas tienen estos tratos de un break, un breakcito. Dedicar 20 minutos como para después descansar. Esto prácticamente sería como el recreo del colegio. Pero me gusta que sea como con fruta. Si así hubiese sido el recreo de mi colegio, yo estuviera feliz. En el bar no había nada. Pura miloja. Tienen cafecito ilimitado. Pero no veo en ningún lado que diga Ray mi café. Ni siquiera alcanzo a ver el límite de esa bodega con esta. ¿Cómo será la rotación aquí? Todo eso me intriga, me inspira, me emociona. Me pone un poquito nervioso. Tal vez surge la pregunta. ¿Cómo le rotas? El sistema en el que le rota básicamente sabiendo cuándo va a caducar un producto y en qué ubicación de la bodega, en qué ubicación de la saltería está. ¿Y cuánto más o menos un producto permanece aquí? ¿Cuánto tiempo? En compra local, un producto no debería estar aquí más allá de 10 días en compra local. Llega tu café, se almacena, se tiene un stock de 10 días y cuando el supermercado pide la reposición para la percha nosotros preparamos la orden, cargamos de los camiones y se va para el supermercado. Y en el supermercado puede tener esto para dos días. Uno se siente pequeñito estando aquí. O sea, porque incluso, como para que tengan una idea, esto tiene un, dos, tres, cuatro, cinco pisos relativamente. Y miren lo que yo mido. Ni siquiera piso y medio. ¿Cómo le harán? Durante todo el día he visto estos, estos carritos. Y qué ganas de subirse a uno de esos. ¡Qué divertido! He visto puestos de lavado de manos y secado en todo lado. O sea, creo que eso ahora ha cambiado muchísimo. Pero me parece necesario y productivo. Aún así, exista pandemia o no, me parece necesario. Todo el día he visto. Todo el día he visto. Es una necesidad de cada uno de los objetos. Hasta tienen un laboratorio de calidad. O sea, aquí me dijeron donde hacen muchas pruebas como para que todos los productos que se encuentran en el supermercado sean seguros. O sea, y si hay alguna anomalía, pues aquí la van a detectar. Y eso me parece importante justamente como para la seguridad del cliente. Wow, controles. Ahora sí, a cobrar suelos. Otra cosa que me parece también necesaria que la gente sepa. Bueno, o yo he querido saber. Siempre la cordialidad de los trabajadores de Supermax y de aquí siempre son como que muy respetuosos. A diferencia de otros supermercados que es como que desea, que quiere. Nosotros hace muchísimo día atrás teníamos un eslogan que decía Supermax y placer de comprar. Entonces, a eso nosotros siempre estamos buscando que el cliente salga 100% satisfecho. Que el comprar sea un placer. No sea una necesidad, sino que sea un placer. Hemos trabajado mucho entre todos nosotros porque la cultura del país no era tan así antes. Era cultural. Se ha trabajado en la cultura de todos nuestros colaboradores, todos nuestros compañeros para que nuestro norte sea atender al cliente, el cliente da la prioridad que necesita. Me alegra eso. O sea, ustedes tienen esa capacitación constante. Tenemos esas y otras capacitaciones en las cuales de alguna manera, como somos una empresa grande, intentamos ser referentes de muchas cosas. Incluso damos capacitación a los choferes que no son nuestros, pero igual les damos capacitación de servicio y atención. Y mucho más a nuestros colaboradores que están en la norma. Me alegra mucho que ustedes tengan el cuidado siempre del trabajador. Eso sí, lo vuelvo a insistir, porque no solamente trabajan. O sea, ayudan a crecer a personas. De hecho, sí, claro que sí. Estás de no correcto. Es más, como que son las 12 del día y ya nos estás haciendo hambre, sería bueno que pasamos a comer. Sopa buena, un sequito bueno. Yo me imaginaba que iba a ser como que un almuerzo así de los típicos que cuesta barato, pero no, o sea, realmente está súper buena. A barriga llena, corazón contento. Espero que te haya gustado el esfuerzo. No, sí, me encantó, me encantó contundente. Pero ahorita, como para ya, creo que le podemos dar un buen final al video con lo que mucha gente creo que le interesa saber y mucha gente quiere hacerlo. ¿Cómo se llega a ser proveedor de corporación favorita? Bueno, yo diría que para que tú seas proveedor de corporación favorita, lo que tienes que hacer es, desde el inicio, primero yo empezaría con un sueño, con una innovación. Y claro, porque se ha convertido eso en forma aspiracional. O sea, es como que yo quiero llegar allá y ese es el objetivo y ya. Empieza con tu visión, empieza con tu emprendimiento. Pero una vez que lo tienes ya materializado y ya lo tienes hecho, Corporación Favorita está abierto para microempresas y para emprendedores. Es más, hay un espacio en percha designado para eso. Sí, de hecho sí. Tiene mucho apoyo a lo que es industria nacional, microempresas y pequeños proveedores. Tenemos un montón de pequeños proveedores. Yo soy de la idea de que siempre hay que consumir el producto nacional. De hecho, de hecho hay que consumir. Hacemos que la plata quede acá. Voy a preguntar para ver cómo se llega a Corporación Favorita. Encantado, si tú quieres aquí mismo yo te doy todas las formas que puedes hacer para que llegue a la Corporación. Imagínense ahí el cafecito del Chamba. Sería algo hermoso. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Qué lindo y productivo video, muchachos! La verdad, muchísimas gracias a la Corporación Favorita que me invitó a grabar este video. Y la verdad, qué gusto conocer. O sea, toda esta experiencia te da ganas de amar a esta empresa. Y próximamente el Café del Chamba estará aspirando a llegar a todo el Ecuador. Con Super Maxi aquí y Mega Maxi. No sabemos. Vamos a hacer todo lo posible. Te prometo aquí. No, no. Pero no, no. Qué lindo saber que desde una tiendita en el centro histórico nació todo esto. Todo esto es un sueño. Todo se empieza desde abajo. He aquí la representación del camión de que antes se llamaba Super Mercados, la favorita. Me alegra muchísimo que Corporación Favorita sean unos Champions de corazón. Y ya, con esto nos podemos despedir sin nada más que decir. Recuerden que nosotros nacimos para cambiar el mundo.